Un proyecto de inseminación artificial se está aplicando en los atos ganaderos del litoral atlántico, según el presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida, Leonel Castellanos, y con ello tener una mejor reproducción del ganado. También tenemos el levantamiento de un diagnóstico reproductivo con un médico veterinario que logramos gestionar en Tebus y Galpa, que está visitando todas las fincas de todos nuestros productores con el objetivo de, primeramente, levantar un diagnóstico reproductivo para ver cómo estamos en este sentido. De ahí también cada productor aprovecha para hacer las consultas del caso, las recomendaciones necesarias, observaciones que sean puntuales y también incluso estamos con algunos productores ya que quisieron entrar en este proceso de inseminación artificial que viene a mejorar los atos lecheros, también están ya trabajando en ello. Tenemos un buen número de compañeros que ya están trabajando en ese sentido. En cuanto al control de calidad de la leche, las acciones que se han ejecutado hasta los momentos han dado resultados positivos en las fincas productoras. Mantenemos, ya mira, en la producción, gracias a Dios, estamos trabajando con muchos proyectos ambiciosos que esperamos darles continuidad, ya seamos nosotros, esta junta directiva o algo otra que surge. La calidad de leche es diferente ahora, nosotros como ganaderos hemos entendido la situación, gracias a Dios con el apoyo del gobierno y la comprensión de todos los ganaderos, estamos trabajando en calidad y gracias a Dios vamos por buen camino. El actual presidente de Laga tiene la expectativa de reelegirse en las próximas elecciones de la junta directiva que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de enero y con ello darle continuidad a varios proyectos. El 31 domingo último del mes de enero, como emanan los estatutos, tenemos nuestra gran asamblea ordinaria en la cual se brindará un informe de las actividades de la gestión de los dos años anteriores de este equipo de trabajo que me honro en presidir y también se iniciaría un nuevo periodo de trabajo. En ese sentido nosotros estamos preparándonos ya para la propuesta del nuevo equipo de trabajo y a la expectativa de cómo se desarrollará la asamblea este fin de mes. ¿A qué hora va a iniciar? Estamos programados para iniciar a las 9 de la mañana y una hora más tarde con las personas que estén. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras Romario Hernández.